El regidor con la Comisión de Salud e integrante del Comdía, Dr. Carlos Toma Bognis, habló del trabajo que se está realizando con los niños. Manifestó que le toca el tema de obesidad, para lo cual hay mucho que hacer con los menores escolares. Buenos días, mire, es muy importante el tema de la Comdía. La Comdía, como ustedes saben, es el Consejo Mayor Tutelar para la Infancia y la Adolescencia. La Comdía está llevando sus sesiones mensuales, pero se llevó a un acuerdo en el cual vamos a tratar de aumentar todo este tipo de apoyo, porque nosotros consideramos que la infancia y la adolescencia forman parte primordial en la sociedad. Entonces, ahorita, la próxima semana, nos vamos a reunir para hacer una calendarización de eventos para poder aumentar esa información. Por ejemplo, yo formo parte de la Mesa 4, que es la Mesa de Salud y Bienestar Social. Ahí vamos a tener una serie de eventos, como lo que es un programa sobre obesidad a nivel municipal, en el cual se entrarían las escuelas y para tratar de programar información, para evitar ese gran problema que hay, sobre todo a nivel escolar, que es el de la obesidad infantil, debido a que se come de una manera muy desorganizada, por lo regular, alimentos chatarra. También vamos a tener eventos deportivos, vamos a tratar de organizar un torneo de fútbol y de básquetbol, y pues la información se la daremos a partir del día último de este mes. Estadística no la tengo exacta, pero sí podemos pensar que la obesidad infantil es un problema muy común. Nosotros mismos cometemos el error, darles dinero, por ejemplo, a nuestros niños y comen lo que sea a la hora del recreo. Entonces sí es bien importante tratar de pensar en darles alimento de calidad.